¡A la campana y la gana! ¡Un abrazo, compadre! ¡Cháles, cargol! ¡Se ponen marcadas a marcar el camino a estos ocho participantes con la nubea! ¡De dejar su puesta marcada en el cico licuado de Bresalín, Chivito, Bancú, Mundiales! ¡Galano, Capitanesco, Bariloche, Fernández y Gourmeto van detrás de la camioneta de nuevo viento de Capitanesco! ¡Le arreglaron las grandes ganas a Carlos Macho! ¡A la campana y Gourmeto! ¡A la campana y Gourmeto va a quedar a la campana y Gourmeto van detrás de las seis puertas! ¡El de las le echemos de la mano de la garganta, Gourmeto, goto, con el primer colegio nacional de Urlina! ¡El representante de las ciudadanas, Mago, Nacarra Villa María, Inquisito, Bacalma de la delandera! ¡Uns un día antes acá por el Cogacuente Milial en la tercera colegación, el representante de las ciudades Cristiana! ¡Más bueno, el máximo ganador de la Tuerneguez! En la cuarta colocación, lo viene siendo... Un día el balón, pero... 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 Bueno, se fueron las dos para allá de vuelta.